El cuerpo jurídico del ayuntamiento, el cuerpo de abogados, pues están analizando la posibilidad de rescindir el contrato, sin embargo no concluyen las mesas de trabajo con ellos, buscamos conciliar con ellos, sin embargo también los abogados están buscando, hay algunos regidores que también ya están pugnando por que la empresa mejor se retire y nos deje a nosotros hacer el trabajo. ¿Y usted cree que será mejor? No, yo creo que lo mejor es recoger la basura, que esté guay más limpio, eso es lo que estamos haciendo ahorita, haciendo la tarea, es lo que vamos a continuar haciendo, yo creo que para inicios de la semana que entra, mediados de la semana que entra, ya vamos a tener la ciudad limpiecita y vamos a tener el ritmo y a ver si el fin de semana logramos algo con ellos ahí, pero volvemos a lo mismo, pues el punto está en que es caro, para nosotros pagar un servicio es caro, no es posible que se pague tanto dinero, no podemos, ellos no han entendido que el problema del ayuntamiento es ese y bueno, pues las maneras de presionar de ellos no son las más adecuadas porque están afectando, incluso poniendo en riesgo la salud de la población de Guaymas. ¿Es casual de rescisión la actitud de asumida? Pues eso lo determina un juez, nosotros consideramos que sí, con las provocaciones, pues lograron ellos eso que tú comentas. Alcalde, ¿qué van a hacer con la basura? Mañana se les dieron el ayuntamiento de Empalme. Bueno, hay muy buena disposición del presidente Empalme, un agradecimiento a todos los empalmenses, porque están ayudando al municipio vecino que es Guaymas, estamos muy agradecidos con ellos porque nos están apoyando, nos están permitiendo poner la basura ahí y bueno, vamos a seguir con ellos, yo creo que nos van a dar otro poquito de tiempo, eso esperaría y eso lo voy a pedir al alcalde y yo creo que con todo gusto lo va a hacer. Él también se preocupa por la gente de Guaymas y él yo creo que no quisiera también poner en riesgo.